Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a The Graveyard Keeper Que ya hace como un huevo que no lo subía, lo tenía como olvidado Y de repente digo, coño yo subía este juego hace eones Y digo, hostia, pues vamos a seguirlo un poco yo Que yo creo que ya va tocando, tenemos cositas aquí a medio He estado mirando el último vídeo porque ya ni me acordaba de que coño había estado haciendo Así que nada, vamos a hacer alguna cosilla No mucho, porque tampoco... Me sigue quedando la duda del tema del caldero, es extraño que teníamos que hacer para la mujer Y sigo sin saber hacerlo De esto tengo 5 y queríamos hacer... necesitábamos turba, si no recuerdo mal Para poder hacer la mejora de la última estación de esta... Uy, que me pasó De la última estación de... de esto de los zombies Ya esta de aquí abajo a la derecha Pero claro, me falta turba y aparte ponerle un... O sea, para poner la mejora me hacen falta 12 y tengo solo 5 Entonces, puse aquí arriba A cultivar... y esos sonidos Pues igual es alguien de Apex Legends Alguien conectando... que por cierto ya hay evento especial de Apex Legends Que ahora intentaré... en teoría debería haber grabado otro de... Debería haber grabado Astroneer para mañana ¿Vale? Pero seguramente grabé de Apex Legends porque tengo curiosidad por ver el nuevo evento Esto también está por hacer Por poner en marcha Que debería poner... aquí sí que me ha pillado Que no tengo mucha idea ahora mismo, no me acuerdo Creo que tenía que poner... Sí que tenía que poner cosas de una cierta calidad Alguna Pero no me acuerdo bien Entonces aquí me ha pillado fuera de combate totalmente Y aquí necesito más de esto Fuck Pues estoy bien jodido entonces Aquí no tengo nada de turba por lo que veo Mierda Vale, pues nada, vamos a ver A ver, voy a tardar un poco en enterarme un poco de lo que va la movida ¿Vale? O sea, contar con ello Aunque voy a estar más perdido con mi hijoputa del dedo del padre Pero discúlpármelo porque hace tanto tiempo que no entro aquí a de Graviar Keeper Que estoy un poco... Todavía me acuerdo un poco de cómo iba la cosa Pero sigo bastante perdido Vale, tenemos algo aquí pendiente Estamos en día de... No ¿Vale? Aquí tenemos algo hecho por hacerlo No lo tengo muy claro Fabricar ¿Vale? Tenemos puesto aquí para hacer infinito ¿Vale? Zumo de zombie Vale, si lo que quiero es ponerme a hacerlo ¿Por qué no puedo ponerme a hacerlo? Ah, porque este es banco de trabajo para zombies Vale, coño Vale, lo que me falta es poner un zombie ahí Para que esté haciendo potir de zombie constantemente Vale, pues voy a mirar un momento a ver cuántos cadáveres tenemos Tenemos uno en proceso Tenemos otro aquí Coño, no es 90% ya, tío Vale, pues este seguramente sea para enterrar Estos están refrigerados, ¿no? Uff, este está ya jodido Coger cadáver Vamos a ponerlo aquí Que estará refrigerado Vale, tenemos dos Uno que está guapísmamente Vamos a coger este No, vamos a coger este No vamos a coger ninguno, de hecho Vamos a ver qué podemos hacer aquí Vale, esto es para embalsamar Que lo tenemos pendiente de empezar a practicar con esto Y cómo van las cosas Vamos a hacer esto Vamos a preparar este cadáver Que no sé en qué condiciones está Este está para descuartizarlo y enterrarlo, ¿eh? Bueno, y me llega otro Vale Vale, pues igual este ni lo enterramos Igual a este le pegamos fuego y ya está Vale, coger cadáver Vamos a pegarle fuego Voy a pillar el nuevo a ver qué tal está No tengo mucha idea de cómo está Y vamos a tirarle Esto lo puedo poner Vale, lo vamos a encender directamente Vamos a preparar dos piras más Una aquí y otra aquí Bueno, y me he quedado sin... Además Vale, vamos a construirla ya Total Las dejamos ya hechas Porque creo que más de un cadáver va a terminar aquí Vamos a pillar este Lo vamos a poner directamente en la mesa A ver qué tal es Bueno, podemos ponerlo aquí y aquí Miradlo Ey, es un poco mojón Este podríamos resucitarlo directamente Cogerle alguna cosilla O sea, que coger la sangre y poco más Y tirarle Y tirarle O sea, y convertirlo en zombie Zombificarlo Y así tendríamos uno medianamente bien Vale, coger cadáver ¿Tengo para poder resucitarlo? No, me falta Zúmete zombie Qué bueno que podemos fabricarlo nosotros Teniendo al otro que está sacando constantemente Bueno Ricos lagazos Ricos lagazos Un momento que mire Vale, método correcto En teoría se está grabando el audio también Así que no debería ser un problema Mesa de alquimia Esta no es de nivel 3 Vale, esto es un problema Y es una cosa que no me gusta Que es que la mesa tendría que ser siempre la misma Vamos a hacer un zúmete zombie Y despertamos a este ya Porque tenemos suficiente fe Como para levantar a uno Vale, íbamos un poco preparando el asunto Vale Porque si no es que no va a haber manera Resucitar Genial ¡Está vivo! ¡Vive! Vale, lo vamos a poner ahí Pero no va a poder hacer una mierda Porque ahora mismo la acabamos de dejar sin sangre Creo que es Así que no va a hacer nada Ponerlo ahí Ah, pues mira Se pone a fabricar, eh Ah, vale Porque tiene suficiente para hacer Vale, vale, vale Perfecto O sea, tiene 8 de sangre O sea, que ni tan mal Vamos a dejar aquí recursos Para que puedan ir cogiendo y tal ¿Le he cogido sangre del otro? Se ha dejado automáticamente No entiendo En teoría yo acabo de quitarle sangre A este mismo además No sé La que le he cogido sangre la habré utilizado yo Eso va a ser Vamos a pillar alguno de estos Vamos a pillar este Vamos a pillar este Vamos a tratarlo Y este seguramente lo enterraremos Quiero hacer Quiero hacer cositas Este vamos a intentar enterrarlo Este que parece que está en buenas condiciones Dame la grasa Y vamos a quedarnos sin energía Vamos a comernos uno Y así podemos terminar el trabajo Este está de puta madre Lo que pasa es que al final Los tecnovites estos raros No me acuerdo como se llaman Lo de esto de investigación Rojo me salen a patadas Tío Es una cosa Sobrehumana Vale Destápame este Bien Perfecto Enciérramelo Vale No tenemos nada que ponerle ahora mismo ¿Verdad? No Debería hacer Vale Este también está para hacer Y además para ponerlo Guapo Guapo O sea que igual debería hacer unas cuantas O intentar hacer unas cuantas ¿Cómo tenemos esto? ¿Cómo lo llamamos? 266 No está nada mal Necesitamos cosas de cencia De las azules Y este más que doble Vamos a poner que el infinito Vale Ya lo tienen infinito Vale Perfecto Este lo tienen infinito También Este en infinito Correcto Y este entiendo que también Ah no Este está Este lo vamos a poner en infinito Mientras tenga que vaya haciendo Porque luego creo que esto me valía para hacer Porque aquí necesitamos mínimo Un rango determinado ¿No? Si necesitamos que fueran como mínimo de plata Para poder hacerlas Genial Vale Pues necesito hacer cosas de piedra Cosas de piedra chulas además Mínimo esto Mínimo Por tres Y cuatro Y cosas así Así que Vamos a necesitar Ir haciendo de estas cositas Y luego para hacer las lápidas O sea para hacer las piedras pulidas Será aquí Vale Necesitamos el cincel Y piedra Vale Pues para eso Primero necesitamos picar piedra Y Como la lía Como la lía esta mujer Vamos a picar piedra Hasta que me quede sin energía Bueno Vamos a meternos unos cuantos chutes Aquí de comida Vale Vamos a Tengo ocho de piedra Siete Ahí No Tengo cuatro de piedra Llego ocho en cada viaje Míralo Es que no he parado de aumentar el rojo tío Pero lo que quiero es aumentar el azul Pero bueno Sácame piedra Bueno este me da un poquito de verde Que creas que no tampoco viene mal Come compañero Come Luego lo pondré a dormir Pero por lo pronto Quiero dejar hecho lo más posible Tengo más ¿no? No No tengo más piedra Ah vale Me han faltado tres De los que había puesto Vale pues ya me irán trayendo piedra Supongo Espero que no me esté trayendo hierro Porque como me esté trayendo hierro Me va a joder Solo espero eso Vale vamos a hacer No Vallas de dos No Quiero vallas de tres De estas Dos tres Estas de tres Y estas de cuatro Vamos a hacer de estas Me fundó una energía Cosa mala eh Están hechas las tres Joder que rápido Vale me gustaría hacer esto ahora Pero no tengo Para hacerme ¿no? O sea que vamos a hacer de estas Vale vamos a hacer Vale voy haciendo Me voy a dejar una sin hacer Esa última Y además me la Vale no tengo energía Además perfecto Porque creo que ya con eso Tenía todo lo que quería Tres y tres Vale genial Están bien porque Ahora mismo no sé si me hacen falta allí Pero por dejarme un poco de hueco ¿no? O que Digo yo La putada es que el zombie Que creo que me trae la piedra No distingue si me falta piedra O si me falta hierro Creo que coge lo primero que puede Y se lo trae Lo cual es una putada Pero bueno Creo que no lo distingue El hijo de Es un zombie Es Imbécil Vale Come Móntame esto Móntame ahora uno de estos Venga ahí Esto igual Móntame uno de estos Y móntame uno de estos A ver Lo suyo sería hacerlo perfecto ¿Vale? Porque todavía le falta Todavía tiene un hueco libre Pero bueno Que tampoco me tengo que flipar todavía Que si pudiera Que ole Pero que no No pasa nada Hay muchos de estos Que no valen nada ¿Eh? Que los podríamos Sacar y quemarlos Pero tranquilísimamente Mira otro cadáver Mira por ejemplo Este está en la B O sea este no vale nada Este Este está bien Este está de puta madre Este Pasura de la buena Este Puta madre Porque solo con esto Ya lo tiene perfecto No hace falta ponerle nada más Hay muchos de estos Que están al máximo ya Al máximo de los que puedo hacer Que luego se pueden embalsamar Mejorarlos Y toda la pesca O sea que se pueden hacer Muchas más cosas Pero por ahora Están bien tal cual Vale Este vamos a dejarlo Refrigerándose ¿Vale? Tenemos Este me mola mucho Este me mola mucho Este rollo ¿Sabes? O sea ahí A mi merecería la pena Trabajar el embalsamamiento Y toda la pesca Pero bueno Necesitamos Necesitamos hacer los recursos De embalsamar Que si no recuerdo mal Los líquidos de embalsamar Son estos Inyección de ácido Y inyección caústica Efecto embalsamador Se usa en la mesa de trabajo De la iglesia Este líquido se puede usar Con una calavera En la mesa de embalsamamiento Para modificar sus características Efecto embalsamador Menos uno malo Menos uno bueno Más uno malo Más uno bueno Supongo que habrá que hacer este Que estos simplemente Te suman uno Y estos luego que Te quitan uno malo Y te ponen uno bueno Inyección de plata Este es buena mierda Dos malos por dos buenos Este está muy muy bien Esto podemos investigarlo Desbloqueamos este Y este pues Nos tenemos que esperar un poco Para poder desbloquearlo Maestro científico Has inhalado muchos gases Durante tus experimentos Has desarrollado una voz interior Que te ayuda a medir los ingredientes Producirás un reactivo más A partir de cualquier material Toma ya Que bien Y todavía me falta esta rama Que no la hemos desbloqueado Pese a que cirugía Ya lo tenemos Yo no sé Supongo que nos quedarán cosas por hacer ¿Vamos a dormir o qué? Llevamos más de 24 horas despiertos Que yo creo que ya toca Por cierto He vuelto a no mirar El tiempo que llevo jugando Así que ya veremos Voy a ponerlo Ya veremos De cuánto sale el vídeo Seguramente igual pare Intente parar antes Pero bueno Ya veremos Seguramente no lo haga Lo que también tendría que mirar Es la taberna Cómo va Pues tiene que ir bien Ahora mismo Vamos a sobar Y vamos a mirar la taberna A ver qué tal la llevamos Nos hemos cambiado de día Estamos a dos días Para hacer una misita Todo guapa También tendría que centrarme Un poco en el tema de la iglesia Y ir mejorándola Porque si no Es que no va a haber manera Necesito ir mejorando esa parte Ya Mira por aquí abajo Y a la derecha No Aquí tenemos la tienda La tienda creo que ahora mismo No hemos vendido nada Llevamos tiempo sin vender Bueno pero hay algo aquí Una misita más Caja de productos Dinero total Nada Vale He recogido algo Creo que no he llegado A recoger nada ¿Verdad? Tendríamos que ir vendiendo Cosas aquí Pero macho Solo el tema de los cultivos Y parece que va un poco Bastante lento Pero bueno Ya iremos haciendo Ya iremos haciendo Poco a poco Vamos a ver el tema De la taberna Que la taberna parece que Sí que funciona un poco mejor Por lo menos da menos problemas Si tenemos Reserva de recursos Así que Oye ni tan mal A ver Give me money Dos monedas De oro Vale Ahora sí Vamos a pillar pasta Tenemos tres monedas de oro Cuarenta y dos de plata Y tres de bronce Tenemos una buena valoración Parece Imagino que eso influirá También en como En como hacemos Todos los negocios En fin Nada Vamos a ver Si conseguimos Hacer algo Productivo Sobre todo Me pego unos lagazos Por aquí Por el camino Que yo no sé Son muchas cosas Las que tenemos que hacer Demasiadas cosas Las que tenemos que hacer Vale Vale Está lloviendo Cosa mala Me sigue sin traer Piedra Malo Eso es mal Vale Igual deberíamos Cancelar esto Y hacer un poco De hierro A ver si vuelve a tener hueco Me pone algunos Es que el tema del hierro Tío Me hace muchísimo Ah Y tenemos que montarlo Del mármol ahí arriba Creo No sé si lo tengo montado O si no lo tengo montado No tengo ni idea La verdad De hecho No sé aún Si puedo procesarlo Que esa es otra Vale Hierro Hierro Ah No puedo dejar más Fuck Vale Y aquí tengo hueco Si Si tengo hueco Chachi Vale Y esto lo tendría que haber dejado allí Vale Genial A ver Vale Vamos a procesar la carne Carne rebanada Vale Primero carne rebanada Y ahora era Para Ah no Tenía que ser carne normal Y papel Pues nada ¿Qué se va a hacer? Esto La ceniza La podría ir consumiendo Y hacer unas funerarias Que luego no me acuerdo Para qué coño valían Pero ahí están Y las haces ahí en la mesa Guapísimo Vale Zumo de vallas Que nos faltarían manzanas Eso también Lo del tema de los manzanos Y lo de las vallas Tío Es una cosa que no sé De dónde coño sacar Para plantarlos Pero bueno O sea A ver Entiendo que tiene que ser De las propias manzanas De los propios manzanos No Que tiene que salir ahí Pero no sé muy bien De dónde sacarlo O sea De los manzanos Que he intentado coger No me sale ningún Esqueje de eso Ni nada por el estilo Así que no sé A ver ¿Esta está ya? Para que coja un poco De turba Y pueda No No está Este igual Sí Sí Este sí que está Turba Residuos agrícolas Nadie menos Vale Pues me directamente Semillas de lúpulo Tírale Luego igual me sale mal El asunto Pero bueno Es lo que hay Vale Pues vamos ahora A poner Para hacer turba Pues no sé Si tengo suficiente Espero que sí Si no puedo plantar aquí También algo Vale no No tengo suficiente Plantar Podemos plantar Podemos plantar Podemos plantar Semillas de calabaza Podemos plantar Más semillas de calabaza Que son cuatro Correcto Podemos plantar Zanahoria No por favor Más no Cáñamo Que no tenemos ahora mismo De aquí podemos plantar también Trigo O podemos plantar Cepollas Que buena Para que te crezca la mente Cebolla Correcto Y aquí por último Pues Que teníamos Trigo Pues trigo Así generamos un poco En todos los lados Porque si no No hay manera Vale Otro cadáver Otro más No doy abasto Con los cadáveres Estoy un poco deseando Que pare El burro Se quede Se quede sin comida O algo Y deje de traerme Porque es una cosa mala Las cantidades Indecentes Que me traen Voy también A pillar la miel Porque también Es que tienes Muchas cosas Y el tema de la miel Me jode Porque no Porque no puedes Automatizarlo con zombies De ninguna manera Aparece Por cierto El tema de tecnologías A ver Aquí Vale Tengo hasta aquí Cultura de piedra Tendría que hacerme esto Lo del mármol Cruz de mármol Y valla de mármol Lo de los zombies De Para recoger mármol Lo tenemos hecho Producción de papel Cantera Cantera Tendría que ser No En realidad no Tendría que ser cantera ¿Verdad? Vale Podemos hacer joyeros Lingote de plata Y lingote de oro Creo que no he encontrado Ninguno de esos dos recursos Todavía Vale Fragua de nivel 2 Minería zombie Minería de la izquierda Minería de la derecha Vale Pues sí Cantera de mármol De la derecha Cantera de piedra De la derecha Vale No todavía No tenemos esto Porque necesitamos antes esta La cantera de mármol Que nosotros mismos Seamos capaces De recoger mármol Cosa que no es el caso Vale Eeeh Buah Pues estamos un poquito jodidos Pues si depende De que yo pueda O no puedo hacerlo Madre mía Que pesados que sois Voy a comer Por si acaso Se ponen tontos Que se lo pueda explicar Vamos a coger esto Ahora en teoría No me deberían picar las abejas No deberían Otra cosa es que luego lo haga Pero creo que conseguí la La pasiva Que hacía que no me Que no me atacaran Lo peor de todo Es que lo que necesito Son los panales ¿No? Todo esto lo tendría Que haber dejado Y no lo he dejado Pues siempre es lo mismo Así que siempre estamos igual Soy tontísimo Bueno que tal Que no recules Que te reviento No me quitan prácticamente vida Así que no es un problema La verdad Pero bueno Vale pues Voy a dejar cosas Pues básicamente Lo que tengo que hacer Es dejar cosas ¿Me has traído piedra? No me has traído piedra Me sigues trayendo hierro cabrón Míralo Me sigues trayendo hierro Que hijo de su madre Eh A ver Vamos para abajo ¿Qué me has dado? Ah la comida La comidita wey Vamos a dormir ahora mismo O sea Voy a dejar esto Y vamos a sobar Vale Vamos a dejar Esto y esto Vamos a seguir Hacia la iglesia Así así Porque así lo dejo fuera En un momento Esto también lo de la iglesia Lo tengo que mejorar Solo he podido mejorar este Me gustaría poder hacer las cosas yo O sea Lo de la Lo de la sera Esto me gustaría fabricarlo yo Esto es caro de huevos Y me gustaría también poder hacerlo Los vitrales Voy a mirar como se hacen Como merece la pena ¿Cuánto mete cada vitral? De mejora de fe Cinco No está nada mal Quitando el confesionales De lo que más da Y el sagrario De iglesia El sagrario ¿Qué coño era? El sagrario El sagrario El sagrario Ah vale Son estos Dos De aquí arriba Aquí hay dinero también Resultado fracaso ¿Qué coño fracaso? Si no he hecho ninguno Vale Vamos a dejar aquí fuera Para mejorar alguno En el momento de que me llegue Algún cadáver Y quiera dejarlo aquí Que tenga por lo menos Para poner uno Tengo Tengo ahí para Para dejar O sea Tengo Certificados de enterramiento Que entregar Y de hecho Tengo uno más Que no he recogido Que es el primero Que hemos cogido Que no Uh ¿Librito? No espera ¿Librito? No espera Pues está aquí ¿No? ¿Dónde ¿Dónde Me los está guardando Este? A ver si me los está guardando En esta Que en teoría Debería ser En esa de Mira Pues me lo ha dejado Oh gracias Además uno verde Chachi Son 25 Es muy poco Pero yo que sé Usar A 25 Nice Bien Genial Así tenemos un poco más Tío Que es que es una cosa Dos 88 Que no está nada mal Mierda Era por aquí Fuck Me pierdo mucho Porque Creo que ya lo he comentado En alguna ocasión Que Estad de vale Como que te lo dan Dando un poco más Poco a poco Y aquí te lo dan Muy a saco Por cierto A este le falta Agua ¿Verdad? Como siempre Pues no Agua tiene de sobra Creo que te falta Trigo o lúpulo Vale Le falta trigo Bueno Mientras le falte trigo Pues trigo No pasa nada No es un problema Vamos a sobar Recuperamos Ese poquito de vida Que me han quitado Y Y recupero toda la energía Que tampoco Me va a venir Nada mal Y a ver si me voy Enterando un poco De lo que va la movida Porque es que esto Ya es una cosa Exagerada Vale Ahí va Ahí he visto una cosa Que no me gusta Que esté aquí Eso Eso es mía Vale Ya tengo uno de piedra Nice Eso me gusta Que me traigas piedra Eso es bien Vale ¿Cómo vas tú De tema De ¿Qué me has dado? ¿Me has dado algo? Vale Me has dado 28 de estos No son suficientes ¿Puede coger de aquí directamente? O se lo tengo que sacar fuera No me acuerdo Creo que tenía que sacar Tengo que sacarlo aquí fuera Sí Tengo que sacarlo aquí fuera ¿Verdad? Sí No Bueno Está viendo 39 Tengo aquí 39 Tengo aquí 11 No Los está viendo en ambos lados O sea que da un poco igual Me lo puede ver en cualquier lado Me lo da como bueno Chachi O sea que ni tan mal Vale Pues lo tenga ahí dentro Lo tenga aquí fuera Parece que me lo reconoce Así que ahí está bien Parece Eso está ahí bien Eso está ahí bien La uva No sé si está para recogerla Si está para recogerla Voy a ir Por curiosidad Todo puede ser que no Esté para recogerla Y me dé media vuelta Y ya está No No está para recogerla No está para recogerla Qué pena Vale Lo del procesado este Lo voy a dejar también Voy a ir haciendo un poco de espacio inventario Que luego algunos Que luego algunos siempre se quejan De que Algunos se quejan De que siempre llevo las cosas encima Y que llevo el inventario Petadísimo No sé a qué se refieren Eso nunca me ha pasado En ninguna serie Vale Esto ya estaría La miel aquí pinta algo No parece Vale No tengo suficiente Son ocho Y tengo seis Así que Nada Vale Vamos a ver aquí Qué tengo guardado ¿Tengo miel aquí? Sí, tengo miel aquí Pues aquí se queda la miel Que llevo encima Aquí hay algo de Vale Hay un pescate Que no sé si tengo que hacer algo Porque aquí había Filete de pescado de calidad Pero si le pongo uno de Ah, vale Es que tengo uno de estos Fabricar Tirarle y primo Cinco o dos ¿Podría fabricar pescado? O sea, cocinar pescado No tengo receta con pescado Cachis Qué pena Jo, tío Ya me iba a emocionar yo Digo ¿Me puedo fabricar aquí comida Con pescate? Esto es guapo Bueno Vale, pues nada Vamos a ver al Vamos a ver el cadáver Que nos ha venido Voy a gastar un poquito De energía No mucha O sea, no suficiente Como para poder dormir Todo el día Toda la noche Que diga Otro cadáver Pues ya no me queda Más espacio Para más cadáveres Menos mal que mañana No me trae Pero igualmente debería ponerme un poco A hacer cosas por aquí He desbloqueado esto Que por cierto Lo he desbloqueado Y he pasado Olímpicamente Lo cual es una tontería enorme Mira, puedo desbloquear este También Los líquidos de embalsamamiento Todos guapos Vale Voy a mirar un momento Lo de la De los líquidos de embalsamar Vamos a echarle un vistazo Líquidos de embalsamar Necesitamos Alcali Vale Necesitamos alcali Necesitamos inyección de pegamento Que necesitamos pegamento Vale Frascos Constantemente Inyección conservadora Inyección restauradora Inyección de ácido Vale Pues Este líquido de embalsamamiento Reduce un 50% La descomposición del cuerpo Vale Este también estaría guay Para poder recuperarlo un poco Este líquido de embalsamamiento Detiene la descomposición del cuerpo Muy bien Este estaría guay también Este líquido se puede usar Con el cadáver En la mesa de embalsamamiento Para modificar sus características Vale Este hace un poco lo mismo que el otro Vale Pero para eso necesito hacer estas cosas Pegamentos Conservante Solución balsámica Y lo siento mucho Pero no voy a estar haciendo pruebas como un idiota Porque al final me canso de hacer pruebas Así que Voy a mirar un momento Voy a hacer trampa ¿Vale? Para que Pregunté en muchas ocasiones Que cuáles eran Pero es que tampoco quiero estar gastando Todos los recursos constantemente Y algunas veces Si que sale lo que quieres Otras veces no Y dices Joder tío Por favor Entonces Quiero mirar Antes de nada voy a desbloquear El siguiente rango ¿Vale? Porque no se lo que voy a necesitar Desbloquear Imagino que también se harán aquí Correcto Inyección oscura Bonificar sus características En principio yo querría hacer Si no me equivoco Este por ejemplo El de plata O el de oro Inyección de plata O inyección de oro ¿Vale? Vale Para hacer una inyección de plata Necesito el ixir plateado Y el ixir dorado Bien Hasta ahí Claro ¿Queda? ¿Plateado? Plateado Vale Muchos de estas los tengo ¿Polvo de plata? ¿Solución de ¿De pedido? ¿O solución de caos? Y orden de Extracto de orden Hay algunas mezclas raras Pero bueno Podemos probarlas A ver si salen Y hay que hacerlos en el banco de alquimia El tocho El bueno Bueno, el bueno El último A ver Ah, tenemos poción de velocidad Ah, mira Sacamos el ácido al final Lo de para yo no tengo nada de esto Pero que bien Solución caótica No tenemos A ver Polvo de plata No tenemos ¿Verdad? Sal Ja Grafito Polvo blanco Ah, bien Nos tenemos Bien Polvo de orden Polvo tóxico Polvo caótico Jopeta, tío Pues que bien A ver Y en el segundo punto Tenemos solución Soluciones Solo tengo solución Rentizadora Y solución vital O sea que tampoco me vale Y tendría solución del caos O algo así O sea que Perfecto No me vale nada Vale, aquí sí Tenemos el tacto vital Y Vale, pero no tenemos Nada de lo otro O sea que tendría que ver Primero cómo se hace lo otro Para poder ir haciendo cosas Joder, tío Ay, en fin Vamos a ver En la batidora de mano Se hacen Se hacen en la batidora de mano Estas cosas ¿Veis? Ahí no lo hubiera hecho nunca Porque yo siempre iba ahí Es esta la batidora de mano Nunca se me ocurre Venir aquí a hacer estas cosas Vale Voy a probar un momento Con la otra A ver si fuese un poco más fácil De hacer Vale, esta sí que la podemos hacer Por este lado No me digas que no ¿No tengo? Si es que tengo 10 abejas Sin macha Como una abeja también sale No me creo que no tenga Perdón Son alas de murciélago Lo que necesita para hacer La del caos Con las polillas salen 2 Con el alas de murciélago Sale solo 1 Y si miramos el otro Con las abejas salen 3 Pues podríamos hacer 3 Yo que sé Tírale Deberían salir 3 Correcto Solución del orden Vale Tendríamos 3 Y ahora para hacer lo otro Que sería el polvo de plata No tengo ni idea de como se saca A ver, tiene que ser con Vale, de pepita de plata Pero se hace en el molino de alquimia Es que cada cosa en un lado, tío Yo salgo loco Que a ver Que tiene sentido, ¿no? Pero Joder Al final me saca loco Mira Lo que tengo aquí 49 de estos Toma ya No llevo No tenía yo plata encima ¿Y por qué llevo 49 de esos? Ah, está en el baúl Ah, bien Genial Luego me pregunto Por qué no tengo De lo que voy buscando Yo es que no sé Pepitas de plata Y con esas que sacamos polvo de plata Vale, o sea que con esto Eh, por cierto Debería ir haciendo la misa, ¿no? ¿O qué? Así como idea Como idea Podría hacer una misa Y esas cosas A ver, como de inventario Vale, aquí tenemos plata Madre mía Un huevo además Vale, pues vamos a hacer la misa ya Antes de tardar más Que me gustaría avanzar un poco Ya que estos vídeos Van a ser un poco más No va a ser un directo No va a haber tanta interacción Entre vosotros y yo Eh, me gustaría Intentar acelerarnos un poco Que no tengáis que Que no estar tanto tiempo Mirando Si esto o aquello Lo demás para allá ¿Sabéis? O sea que no se detenga Tanto la Coño Confesiones Vale, vamos a hacer la misa Vamos a empezar la misa Vamos a tirarle Tírale, primo Ah, y tendría que intentar Hacerme una de estas mejor Porque ahora mismo es de bronce Me la tendría que intentar Hacer de plata Como mínimo Y luego intentar Hacer una de oro O intentar hacer la de oro Directamente Si pudiese ser Aunque lo veo Bastante complicado La verdad Pero bueno Habrá que intentarlo Bueno Me ha dado bastantes Me ha dado nueve Vale, estupendo Vale, genial Bien Una fiesta 14 en total No está nada mal A ver Me hubiera gustado mucho más Pero Me hubiera gustado tener 50 Pero No va a ser el caso Vale Vamos a pillar esto Vamos a pillar también La fe que me dé aquí Uno más Ah, y una historia Chachi Eso es bien Historias es bien Historias y movidas Tronco Eso siempre es bien Vale, tenemos 53 La madre que lo parió Vale, esto aquí Esto aquí Vale, debería intentar En serio ya hacer una de esas Vale, hemos dicho Que morino de plata Morino para sacar polvo de plata Ahora sí que vamos a Morino de alquimia De una pepita de plata Me saca dos Pero yo aquí pongo Intento poner una pepita de plata Y no me deja ¿Por qué? ¿Tengo que estudiarlo primero quizás? Vamos a probar Vale, tíole A ver si tengo que estudiarlo primero Para poder ver lo que puede salir de aquí Vale Al descomponerse de este objeto Se convierte en polvo Vale Y una historia No sé por qué saca una historia de ahí Pero vale, perfecto Ahora sí me deja Vale Que eso también influye Tírale Otro poquito más Vale Entonces ahora debería poder hacer Lo que hemos dicho, ¿no? Lo primero es polvo de plata Solución del orden Y lo último es extracto de vida ¿Vale? Vale A ver qué sale de aquí A ver si sale lo que creo Vale Tengo No veo Elixir de Es que me sale Logro de bloqueado Aprendí Vale Pero por lo menos Hemos aprendido la recibe Lo cual también me viene muy bien Elixir plateado Nice Y para el elixir dorado Entiendo que tiene que ser lo mismo O tal Y luego para hacer el Que no lo he mirado Era agua Y los recipientes, ¿no? Será que quisiese hacer esto En la inyección de plata Me da cinco Cada vez que hago uno de estos Me faltarían conos de vidrio Vale Ahora tendría que hacer Conos de vidrio ¿Qué? Debería tener Hechos, creo Conos de vidrio Debería tener por aquí en alguno, ¿no? Conos de vidrio están hechos en alguno No, no tengo conos de vidrio Por ningún lado ¿Puedo sacar? ¿Puedo hacerlos? ¿Puedo fabricarlos? ¿Conos de vidrio? No Tengo que hacer primero vidrio Vale Pero sin embargo Tengo Diecinueve conos de vidrio Hechos ¿Dónde coño están? ¿Por qué no me deja Cogerlos? O sea, aquí no están Y aquí miro Ah, vale Están en el otro baúl Están aquí Conos de vidrio Tengo diecinueve Chachi Vamos a probar a hacer esto O sea, quiero probar A ver cómo funciona esto De modificar los embalsamamientos Y todo eso Y luego también ver Que es lo que le tengo que inyectar Que es lo que tengo que hacer O sea, dejarme cosas preparadas En el otro Para poder ir usando Y para eso Tengo que ir cacharreando Un poco Vale Tenemos para hacer uno Tírale Coño Instantáneo Joder Me ha hecho cinco Uli Entonces Yo ahora mismo Si cojo este de aquí Y se lo inyecto ¿Qué pasa? Yo cojo este de aquí Y pillo de esto Fabricar No me deja hacerlo ¿Por qué? No me deja Se ha rayado Se ha pasado Ah, lo va haciendo solo Anda O sea, lo va inyectando Entiendo que esto mismo Lo va inyectando poco a poco Y se lo va haciendo solo Ah, pues sí Lo va haciendo solo No creía que tenía que fabricarlo yo Como todo Vale, pues ahora Por ejemplo Lo que sería Sería intentar recuperarlo ¿No? Restaurar embalsamamiento Inyección oscura Inyección de oro Vale, no Tendría que intentar hacer Inyección restaurador Vale Y no sabemos tampoco Cómo hacerlo Vale, no Pero tenemos los recursos O sea Me refiero Tenemos aquí lo que necesitamos Nos va a decir ahora Que elixir necesitamos Porque nos va a aparecer aquí Elixir pegamento Conserva restauradora Necesitamos Solución balsámica Vale Vale Para hacer esto Necesitamos Polvo del caos Agua Y extracto de muerte Polvo del caos Creo que tenemos Y se hace En el Banco de alquimia Nivel 2 Que lo tenemos también Vamos a ir al banco De alquimia Nivel 2 Necesitamos Polvo del caos A ver si no tenemos Polvo del caos Que también podría ser Vale No, polvo mortal Polvo caótico Entiendo que puede valer ¿No? Que es lo mismo Se saca de mariposa Y da la demoración Polvo de alquimia Polvo caótico Creo que sería este ¿No? Agua Agua Deberíamos tener Por aquí Agua Correcto Y por último Extracto de muerte Extracto mortal Creo que será lo mismo ¿No? Mira, este no lo ha hecho Instantáneo Solución balsámica Genial Vale Si la cosa es ir Sacándolo Luego ya veremos De donde coño Sacamos el resto Pero claro Es que hay tantas cosas Tíos Que es que Llega un punto Que a mi me implosiona En la mente Entonces yo ahora Le meto esto Lo fabrico Me hace otro 5 Instantáneamente Por cierto Me mola Ese rollo Que me lleva Como esto Vale Está ahí trabajando en ello O sea que prácticamente Tengo que ir poco a poco Y me entiendes Ahora un poquito de esto Ahora este Ahora tal Y si me lo voy dejando aquí Pues coño Eso que me llevo Joder Pues esta de puta madre Pues entonces Te merece la pena Incluso hacer una segunda Mesa de estas De embalsamamiento Porque como lleva un tiempo Hacer esas cosas Pues igual te viene bien Por cierto ¿Tú qué tal? ¿No puedes? O si puedes O qué pasa contigo Coño Te has quedado sin sangre Ya te has fund... ¿Ya me has hecho todo? ¿Me lo has hecho todo ya? Zumbao Pero tú estás loquísimo Compañero Pero como estás tan mal De lo tuyo ¿Cómo coño me has hecho Todo esto de mundo? También te lo ha guardado No me lo ha guardado ¿Me lo guardas? Que joder ¿Qué estás hecho? Vale Voy a mirar un momento Me lo ha guardado aquí quizás Míralo Diez Diez primo Diez Me ha hecho diez El colega Me ha hecho diez El criminal Vale Debería ir sacando Zombies entonces Vale Aquí tenemos Diez de estos Si lo que no tengo es fe Bueno Fe tengo un huevo Que tengo ahí como cincuenta y tantos O sea que Lo que me falla es que todo lo del sótano No esté interconectado Que estén separados por zonas Eso me toca un poquito la moral Porque estaría muy bien que estuviera todo interconectado Porque así podríamos hacer muchas cosillas a la vez Pero bueno Y comerme la pared también podría hacerlo Vale Vamos a dejar toda la fe aquí A lo loco Vale O sea si queremos resucitar zombies Que sea una fiesta de resucitar zombies Esto como te marca que ha terminado Ah mira te lo marca así Vale Si ahora le inyecto este El restaurador Vale Igual me lo debería dejar normal O más o menos normal ¿no? Vale este en noventa y siete Este en noventa y siete Vale este Coger este Vale Este podríamos intentar meterle Un par de inyecciones de plata ¿No? Se podría intentar ¿no? Vamos a sacarle la sangre Que eso es bien Porque ahí no la suelo cagar Vamos a sacarle la grasa Se le puede meter más de inyecciones Vamos a probar a ver también Si se le puede meter más de una inyección Coger cadáver Lo voy a volver a dejar aquí la refrigeración Que es bien Porque eso también puede ser interesante Decir Ah pues es que si le metes una de plata Ya no le puedes meter una de oro Por ejemplo Te lo restringe el juego De plan Ya le han metido una inyección No le puedes estar metiendo aquí inyección Hasta que te salga de las narices Y luego tiene que haber alguna Que sume directamente ¿verdad? No Estas cambian una por la cosa Por la otra Vale Este Inyección de pegamento Este te suma uno directamente A pelo Este te suma uno y uno Y este te resta uno de cada Vale Inyección de pegamento Y la inyección de pegamento Que necesita La inyección de pegamento Te suma uno Y la inyección de pegamento Necesita pegamento Tócate los huevos Tócate los narices Es que Yo que sé No sé Hay ciertas cosas que me flipan Vale Se hace con polvos curativos Solución vital Y extracto caótico Es un poco random La verdad O sea Es unas mezclas Porque todavía es mezcla de dos Tira que va Pero mezcla Hay otras mezclas que dices En serio O sea joder Me vas a hacer Hacer 20.000 intentos Vale Polvo curativo No Polvo curativo Polvo curativo Solución vital No Solución del orden No Solución vital Y Estato caótico Ah No Tengo curativo Pero no tengo caótico Fuck ¿Cómo se hacía el caótico? Uf Que putada Oh Fuck No tengo el caótico Eso es una putada Bueno Otro En serio Ah Mi gozo en un pozo Te estoy diciendo burro Que no tengo espacio ¿Quieres dejar de traerme? Por favor Te voy a tener que quitar Toda la comida Para que me deje de dar por saco Oh 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 Ir quemando Porque ahora mismo Es que no tengo casi Ni donde dejarlos Bien Buena esa ¿Tú cómo vas? Ah vale Todavía le queda un poquillo Para terminar Ay perdón Me toca el micro Vale Este está bien Este podemos Sacarle lo Lo esencial Y trabajar ya con él Y esto Y con esto Deberíamos dejarlo perfecto Y poder enterrarlo O sea que Oye ni tan mal Mira si me los traje Si me los traje Si iba a decir Si me los traje así siempre Tío sería la hostia Así que oye ni tan mal Y tengo preparado Para ponerle lápiz Y ponerle todo de una Así que Perfecto No me va a faltar Va a ser energía Puede ser Eso si puede ser Igual debería acabar Todas las tumbas Y dejarlas preparadas Para siempre Eh Capuzalo ahí Para simplemente llegar Y ponerlo Y ya está O sea dejarlas abiertas todas O por lo menos Un par de ellas Aunque me quite O sea es que me da igual Que me reste un poco Eh Ponme una de estas Y ponme una de estas Ahí está Me da Me da Me da Me da Me da Me da la energía Genial Otro más 6 Todos guapos Eh ¿Qué me pedía el cura? ¿Me estaba pidiendo algo? Aparte de No Creo que ya Con eso ya lo alcanzamos Bueno que me pedía como 200 En ¿Qué me pedía el cura? Ah lo del tema del mármol Apá Y vámonos Eso está Más que olvidado Por ahora al menos Vale Eh Pues no sé Vale Estoy mirando Que necesito meter Polillas Y cosas así Lo cual es una mierda Como un templo Porque me obliga A venir de noche A buscar bichejos Para poder buscar Que igual me sale Que igual no Como ha sido el caso este No me ha tocado nada No tienes energía suficiente La madre Que te valió Mira a ver No sale No sale No sale Tío Vale Dos polillas de golpe Nice Así Sí Está todo el caos Lo peor es que Donde salen cantidad buena Es en las mariposas Y la diferencia Es que en el cubo de destilación De nivel 2 Que por cierto No sé si lo tengo Eh Cubo de destilación Que supongo que será La destilería No sé dónde era La destilería Eh Domesticación de abejas No Aquí quizás Fundición No Construcción No creo tampoco Que sea construcción Destilado Ah vale Tengo la de nivel 2 Pero la tengo construida O solo la tengo Investigada Y ya está Igual solo la tengo Investigada Puede ser Puede ser Lo cual sería Una putada a la vez Creo que las florecitas Estas también valían Para algo Del tema Este que no se ocupa Joder macho Ni una A las flores Para aburrir Vale Vamos a venir por aquí La olla Tengo que mirar Cuáles Si es la de nivel 1 O la de nivel 2 Porque si es la de nivel 2 Chachi Si es la de nivel 1 Es una putada Es la de nivel 1 Va Por eso solo me da Una Eh Tengo sin investigar Tengo sin investigar Las bolillas Tío Porque de propósito Aquí hay que investigarlo todo Para ver qué puedes hacer Y qué no Bolilla Cencia Uno O sea Fe Uno No tengo Me lo he llevado todo Ese sigue haciendo Como Dios No sé qué No sé a base de qué estaba haciéndolo La verdad Sé que estaba haciendo polvos curativos Pero no me acuerdo a base de aquí Uno Vale No tengo ni espacio Perfecto Genial Tengo polvos curativos Y encima No sé por qué Porque me hacían falta para algo Seguramente Vale Lo que voy a hacer Es un TP Estoy hasta la nariz De llevar esto ya encima Usar Al caballo fiambre Caballo fiambre era Sí Correcto Correcto Vale Vale Esto para allá Tira Va a ti para siempre Algo que me interese por aquí No la verdad Vale Vámonos Vámonos He dicho Hoy es el día del mercader Que lo tenemos aquí Podemos comprar alguna cosa Supongo Comerciar 50 de plata Que es una de las otras Podría pillarle esto Que me cobra una barbaridad Mira Me cobra 12 el cabrón Que joder Vale Eso por ahí Y semillas No tengo espacio Para llevar semillas Pues nada Me llevaré solo esto Vale Vamos a ir por el atajo Ya que estamos O por lo menos Llegaremos un pelín antes Porque me gustaría Mejorar todas las Todas las Todos los asientos De la iglesia Para que den un poquito Más de fe Así que vamos a dejar Esto por aquí Que lo tenemos aquí guardado Vale Las polillas ahí Esto por acá Calaveras Calaveras Para aburrir Esto aquí Vamos a ir dejando Un poco cosas En plan random Todo lo que podemos Ir dejando Ir dejándolo No podemos dejar nada Bien Genial Porque petamos este Creo que estamos llenando Ahora este ¿Verdad? Correcto Pues eso ahí Eso ahí Eso ahí Vamos a dejar esto también Las florecillas y tal Esto también La sal fuera La sangre viene aquí Que conforme la deje Va a empezar a usarla Un UVMS Míralo Ha sido dejarla y empezar Genial Y vamos a ponernos A investigar Las polillas Que no puedo investigarlas Otra vez Por lo mismo De siempre Porque soy imbécil Y no he cogido la fe Este le tengo puesto A que haga un poco de todo Por lo que veo ¿No? Sí Un poco de todo El ¿Con qué hace Los polvos curativos? Con esto Vale Ah por eso lo tengo aquí 24-7 Porque le metí aquí todo Vamos a sumarle también El polvo de plata ¿No? ¿O qué? No puedo ponerle más Espera Ahí está Infinito Ah Polvo de plata Infinito Saca un huevo Tengo puesto Para que haga de todo Madre mía Polvo vital Lo hace con el este Luego también le podríamos poner Que hiciera Cosas de esta Solución del orden Soluciones Redentizadoras Extractos de vida Extractos curativos Vale También le podemos poner Un poco que vaya haciendo De todo Por lo que veo Vale vamos a poner No Eso no es lo que quiero Quiero que me hagas Uno de estos Uno de estos Uno de estos Y uno de estos Vale Mientras tengas haz Mientras tengas haz Mientras tengas haz Mientras tengas haz Y esto igual Uno Uno y uno Si tienes Ve haciendo el primero Que te pille Que gratis Así si no me hace una cosa Me va haciendo otra Yo que sé Y tú A ver Que podemos pedirte a ti Que hagas Ah podemos también pedirle Que haga las cosas De nivel 3 Pues es verdad That's true Vale El zumo zombie Es un esencial Que por cierto No me sale aquí Como que lo estoy haciendo Ah vale Lo tiene ahí arriba Genial Y ponte también A hacer de estos Si no puedes hacer Del otro Infinito Infinito Yo que sé que vaya haciendo El pegamento El pegamento Me gustaría que lo pudiera hacer Lo que mala es que Una vez que lo investigas tú Ya te lo hacen ellos Y eso está muy guay La única puntada Es que no le Tienes Uno que te va sacando Los extractos Te va moliendo todo Y luego Otro que es el que te los Procesa Eso es una putada Porque al final Te quedas sin espacio Pero bueno Una vez que lo tienes Todo investigado Puedes incluso quitar Las estas de alquimia Tuyos Y que lo vayan haciendo ellos Que eso también Podría estar guay Entiendo A ver Necesito Necesito poner la olla No Necesito primero Investigar eso Y para eso hemos dicho Que necesito un poquito De fe Así que vamos a pillar La fe Vamos a pillar Uno de fe Vale Vamos a pillar Uno de fe Y con este Uno de fe Puedo investigar La bolilla Y con la bolilla Ya investigada Entonces ya puedo Fulminarla en la olla Que es una putada Porque el si que te dice Por ejemplo Tú la vas a investigar ¿Vale? Tú ahora la terminas De investigar ¿Vale? Y te dice Al descomponerse Este objeto Se convierte En esencia O en líquido Depende de donde lo hagas ¿Vale? Vale Pues otro cadáver Entonces si lo ponemos aquí Yo ahora le digo Oye Ponme la bolilla aquí Y el se pone aquí Y hace sus movidas Y te saca el extracto O sea Se hace La esencia En este caso O el extracto En este caso Nos hace el extracto Del caos ¿No? Creo que sale de ahí Vamos a pillar El otro cadáver A ver si me sale bueno Y lo puedo enterrar directamente Cosa que no le voy a poder poner El Las cosas chachis Por cierto Eso habrá terminado Embalsamarlo seguro Vale Me ha salido bueno O sea Que es bien Eh Lo hemos dejado Perfecto Vaciar mesa Vale A este le vamos a quitar Sangre Ya Directamente Rápidamente Me quedo sin comida Rápido 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 Coger cadáver Lo dejamos aquí Pillamos este Lo dejamos aquí Y está para sacarle todo Perfecto Hemos conseguido recuperar Nuestro primer cadáver Perfecto No te caigas Hemos conseguido recuperar Nuestro primer cadáver Y eso Mola mucho Porque hasta ahora No podíamos hacer eso O sea El cadáver que venía malo Prácticamente lo perdíamos Incluso podemos Mejorar más el cadáver Vale Por ahora te vas a quedar así Que ya estás enterrado Ya estás guapimamente Voy a ir rápidamente A sacar al otro sangre Y grasa Y también deberías Escoger algún cadáver Que tenga así muy jodido Que no lo quiera Embalsamar y tal Y ir quitándole Entrañas Y un poco de todo Ahora que ya tenemos Un poco la receta Para ir sacando Todas las cosas Y sacando Productos varios Como en el caso De que si hace el corazón Pues saca esencia vital Y si hace Las entrañas Pues saca otras cosas Y tal Que los zombies Vayan procesando Trabajando Y haciendo cositas Porque ahora tenemos Hombre Sierpe ¿Qué tal? Un abrazo Venga Hasta luego ¿Qué tal? Bien Nos vemos mañana Y eso Si me apetece A mí verte El GP Sácalade Hijo de ¿Qué tienes? Lo que todavía no he hecho Es ir a la ciudad ¿Verdad? O sea Creo que no ¿Verdad? O ese diálogo Ya lo tuve Es que no me acuerdo Decidmelo en comentarios Algunos Si os queda más reciente Y me pueda decir Oye Pues sí que lo hiciste Oye Pues no lo hiciste ¿Sabes? Porque es que no me acuerdo En lo absoluto Vale Vamos a poner A hacer esto O sea Vamos a terminar De hacer esto Mejor dicho Y ahora vamos a hacer Esto Que necesito Poner uno de estos Ahora me vengo aquí Y hacemos uno de No lo he cogido Vale Ahora sí Vale Ahora me Como todos los que puedas ¿Sabes? Siete pues Hazme diez Mientras tenga energía Hazme Y rojo Y es que me da todo rojo Tío Qué misión Con el rojo Calamos rojo Hasta por respirar Y necesito azul y verde Necesitamos algo Que solo haga azul y verde Sería la polla Vale Ahora no puedo recoger esto Bien No tengo energía Para recogerlo Fuck Ni cago en toda mi raza ¿Por qué esto No lo tengo allí? Vale Vamos a llevarnos Todo esto para allá Vale Porque el trigo Me lo está haciendo Aquí abajo Y esto no lo envía Tengo que mirar ¿Se puede construir algo Para que me lleve aquí? Es que igual aquí Puedo construir algo Para que me lo lleve Directamente al Granja zombie Sí Pero no me Ah Vale Es que los tengo que llevar yo Tío Se me había olvidado Creía que los llevaba solo Yo en verdad Los tengo que llevar yo Por eso se ha parado La producción allí Ay En fin Hay días tontos Y tontos todos los días Porque la producción De los otros Sí que me lo llevan automático Pero la producción de aquí La tengo que llevar yo a mano Que eso me sigue pareciendo Un fallo Pero bueno Vamos a dejar Todo eso ahí A pillar el trigo Lo dejo en el sitio Para que empiece a hacer cervezas En cantidades ingentes Y nos acostamos Y cambiamos de día Porque necesito Regenerar la salud O sea Energía Porque me la he fundido Cosa mala Vale Vamos a llevarnos esto Pero hubo cosas Me cago en Que no me deja pasar O sea He pasado tres veces Por aquí encima Y ahora de repente La calabaza no me deja pasar Yo no lo entiendo Que alguien me lo explique Por favor Vale Ahora dejamos aquí Cerveza O sea Cerveza Trigo Y en cuanto dejemos el trigo Se pondrá a funcionar ¿Verdad? Míralo Instantáneo Me molaría montar dos Porque es que solo tenemos una Tío Y parece como que se queda Un poco en nada No sé Otro cadáver Vale Full energy Full energy A las 12 de la noche Que eso también es bien Vamos a recoger Todo esto Creo que más me interesa Ahora mismo Este también Este también Y esto Y esto Y esto ¿Por qué me interesa? Porque quiero poner esto A funcionar Ya Pues necesito Necesito turbo Y no tenía Necesitamos turbo Pero cosa mala Eh Se saca de aquí Vale Pues ahí tenemos otros ocho Para hacer otros tantos Vale Genial Esto fuera Esto se guarda Esto se guarda Guardado 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 Y guardado Joder Y tan mal Tenemos 28 de estos Igual ya tenemos Para hacer una cajita Y enviarla Ya tenemos para hacer Una de estas De verdura Y tenemos para hacer Solo una de estas No tengo todavía Para hacer de estas Me sigue faltando Una Pues tírales Fabricando Ya se fabrica Se va para abajo Y si llegásemos a tiempo Veríamos como el zombie Se la está llevando ¿Veis? El zombie se ha pirado Y se ha ido para allá Para venderla Genial Vale Pues aquí tenemos Un poco de todo Y esto marcha Guapísimamente Vamos a dejar esto también Que no me hace falta Llevarlo yo encima Pero claro Sacar de las polillas Tío Cuando no tenemos Una fuente de polillas Constante Es un poco una mierda Pero bueno En fin Yo que sé Toma Estato caótico Vale Pues ahora sí Tendríamos el estado caótico Solución de caos Solución tóxica Vale Esto era para hacer Vale El dorado no El dorado no Quiero hacerlo ¡Ah! El pegamento Quería hacer El pegamento Era Polvos curativos Madre mía La de Dios En polvos curativos Solución vital Tírale Y estato caótico Tírale Vamos a fabricar Esta mierda hermanos Que esta mierda es buena Vale Pegamento Genial Ya con el pegamento Con el pegamento Con uno de pegamento Joder Me nos hace instantáneos Me flipa muchísimo Con uno de pegamento Que es lo que coño hacíamos No sé para qué coño Quería yo pegamento Inyección de pegamento Me suma más una calavera Eso está Guay ¿no? Entiendo Vamos A mí me da la impresión De que sí Que eso está guapís Mamente Vale Vamos a hacer esto Y vamos a inyectárselo a este ¿Vale? Vale Este ahora mismo Tiene seis ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí Y vamos a meterle El pegamento Para fabricar Y que vaya haciendo Y dejamos esto aquí Este no tiene sentido Este tampoco Porque no tiene Ninguno negativo Así que nada Por ahora Bien Bien Ya Yo lo pego Vale De aquí Cadáveres Tú 94 ¿Cómo eres? Vamos a echarte un vistazo A ver que tal vas Dependiendo de como seas Te limpio o no O te dejo limpio Uff ¿Ves? Este Dos Cuatro Seis Ocho Este estaría muy bien Dejarlo bien Por ejemplo Para este merecía la pena Inyectarle uno de plata Pues lo dejaríamos Perfecto Vale Coge el cadáver Este vamos a intentar Meterle uno de plata ¿Vale? Vale A ti te vamos a descuartizar Vivo Pobrecito Y te vamos a quemar Coño Ahí estás Todos los que sean así Muy tochos Tengan muchas cosas malas Fuera Este necesito La sangre Necesito la grasa Necesito el corazón Necesito los intestinos Y todo eso Vamos a limpiarlo entero La carne Todo 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 fuera Vamos a destrozar el cadáver Pobrequillo Más que no va a venir nadie a reclamarlo Porque si no Me lo estropillo Digamos Vale Y intestinos Si Ya me quedo sin energía Pero bueno Ahí está Terminado Vamos a dejar el resto de recursos En el sitio Para que estos puedan ir haciendo Sus movidas Y poco más Vale Sangre Grasa Corazado Yo creo que ya estaría ¿No? Si Yo creo que si Vale Pues con esto Vamos a ir terminando Madre mía Los lagazos Esto es random Me flipa muchísimo Que me pegue estos lagazos Vale Vamos a dejar haciéndose La carne No podemos hacerla realmente Pero bueno Vosotros me entendéis Eh Mira Podríamos hacer esto directamente Pero quiero carne Puesto ahí Para Para sobar Camo de día Es que con la tontería Un Una hora Y solo Se ha hecho como una semana Semana y poco Casi dos Semana y poco Media Algo así Porque además Creo que hemos empezado En este día O sea que Hemos hecho una semana Y un poco más O sea Tampoco hemos hecho mucho O sea Le tienes que dedicar rato Parece mentira Pero le tienes que dedicar Bastante ratete A hacer esto bien A ver Fuego Fuego Estamos guapísmamente Eh Filete Me gustaría hacer también Hamburguesa Así que ahora sí Por lo menos para ir haciendo Un poco cada cosa ¿No? Pero bueno Vamos a ir tirando Ahora así Entonces Vamos a terminar De descuartizar Ese cadáver De dejarlo en la mierda Pero estamos dejando en la B Y vamos a ver Si este han terminado De inyectarle cosas Dos Cuatro Seis Siete Correcto Pillamos uno más Ahora vamos a enterrarlo Este es de siete Tío Este está guapísimo Está de puta madre Vale Vale Este lo metemos aquí Y lo tapamos Maestro de la pala Logro de bloqueado Ni idea de por qué A este le vamos a poner esto ahora Que es lo que tenemos Pero que le podemos poner mejores cosas Vale O sea Ya le podríamos poner algo mejor Porque en este caso Este en particular además Admite ponerle cosas mejores Por como lo hemos hecho Al haberlo mejorado uno Admitiría un poquito mejor Todo Pero bueno En lo que hay Entonces A ver Que me centre yo un poco A ver Piras No tengo más piras Puedo recoger esto Vale Tengo que hacer tocones Vale Vamos a gastar el resto de energía En hacer tocones ¿Para qué? Para seguir haciendo piras Para colocar ahí piras Para aburrir hasta el día del juicio Vale Tocones Además le va a hacer una ilusión Al de la madera Poder volver a traer recursos Sin estar dando vueltas Como un imbécil Y dale primo Y lo bueno que tienes Que encima además Usar la sierra circular Además me hace gastar Menos energía O sea que puedo estar Más tiempo trabajando Que eso es bastante worth it También Mira no Me lo voy a hacer todo Y no me termina Ahora estoy por la mitad De la energía Lo bueno es que tengo Tocones por ahí Olvidados De la mano de Dios Que puedo ahora ir recogiendo Y poniéndolos allí Por ejemplo este Pongo aquí Este aquí Este aquí Este aquí Aquí tengo también Otro montón Random Olvidados Que de hecho Estaban a mitad de camino Y lo fueron empujando Los zombies Hasta aquí Lo cual me vino bastante bien Eso me vino bien Y los que subieron Para arriba Creo que es que El que viene y baja De arriba Me los termino Llevando hasta ahí El cabrón Eso lo podría haber metido Por dentro Vamos a seguir Cortando Siete por siete No puedo poner más O sea Uno Me voy a quedar sin energía Antes Y dos Me sobra O sea Voy a seguir poniendo Tengo casi cien de investigación De las azules Sesenta y uno De las verdes Verdes y azules Son las que más me cuesta sacar Rojas al final Te hinchas y te sobran Por todos lados Pero Azules y verdes Una exageración Lo que llegas a sacar De estas Vale Pues nada Vamos a Vamos en un momento A dejar esto Y ya dejamos Mira ahí tengo Otros dos tocones random Sé que esto Es un despropósito Vale Vamos a dejar Todos los tocones aquí Tampoco he hecho tantos Creía que había hecho más Lugar de incineración Ahí Marchando Ah No puedo construirlo Perfecto En fin Pues nada más Vamos a dormir Cambiamos de día Sí porque Digo yo que cambiaremos de día Ay Me duele Ah vale Eso lo tenía hecho Para decir Vale Ya sé para lo que tenía Porque tenía tanta insistencia En hacer la turba Para poder hacer La mejora del fertilizante Y poner los otros dos En marcha Ya Más mejores Pues me voy a despertar Para la noche Precisamente Que bien Que ilusión Guardando progreso Perfecto Pues nada más chicos Lo dejamos por aquí Porque ya además Me he pasado bastante otra vez En el tema de grabar Así que nada más chicos Lo he dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Y quiero volver a recuperar la rutina En serio O sea No sé si lo voy a conseguir a la primera O sea que habrá días que igual sí Habrá días que igual no Pero la idea es ir recuperando la rutina Poco a poco al menos Así que nada más Lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos